La subsecretaría de espacio público está adcrita a la Secretaría de Seguridad y Convivencia de la Alcaldía de Medellín. Nos encargamos de controlar y regular la ocupación del espacio público por ventas ambulantes y la ocupación del espacio público por ventas formales en aceras, andenes, con mesas, sillas, carpas y demás. Buscamos desde la subsecretaría de espacio público disponer unos espacios seguros y amables, organizados para la ocupación adecuada del espacio público. Para ello contamos con dos áreas importantes. Una es el área de regulación donde tenemos un personal que trabaja con los venteros informales regulados. Estos son los que desde la Secretaría han sido identificados, son carnetizados, identificadas sus tipologías, los tiempos de permanencia del espacio público y el tipo de amoblamiento que usan, ya sea amoblamientos con estacionarios como los módulos semiestacionarios, como los carritos que se pueden guardar en las noches o las personas que utilizan algún mueble mucho más pequeño que cargan en su cuerpo para transitar las calles vendiendo sus productos. Por otro lado, tenemos el área operativa donde están todo el personal que regula la ocupación o que controla la ocupación indebida del espacio público. Allí lo que procuramos es que de manera indiscriminada no se ocupe el espacio público y podamos tener un ejercicio organizado y constante por parte de las personas que llegan a vender sus productos diariamente al espacio público. Desde la Subsecretaría adelantamos diferentes planes de sensibilización, de pedagogía, de capacitación, no solamente al ventero informal, quien ocupa directamente el espacio público, sino a todos los ciudadanos en general. Dentro de ellos, las personas en los colegios, empresas, comunidad organizada, quienes también hacemos parte activa de la permanencia dentro del espacio público, cómo podemos contribuir pedagógicamente a que el espacio público esté organizado y cómo no debemos llegar de manera desorganizada e indiscriminada a ocupar el espacio público. También tenemos unos grandes importantes programas de capacitación a los venteros informales regulados. Dentro de ellos tenemos un programa especial que es formación a 300 comerciantes. Es un programa que hemos desarrollado durante todo el año, identificando venteros del centro de la ciudad que han querido formarse en el SER y también en oficios diferentes. Contamos con el apoyo de pedagogos y profesional social que acompaña permanentemente no solo al ventero, sino a sus familias y también con instituciones como el SENA, el ESUMER y otras entidades que trabajan temas educativos que acompañan. La Secretaría de Salud, quien por ejemplo nos da las capacitaciones sobre manipulación de alimentos y comportamiento en el trabajo, en este caso en el espacio público, capacitaciones sobre contabilidad, emprendimiento, construcción de empresas y los temas sociales de proyecto de vida y cómo impulsar desde la familia también el poder salir del espacio público como una alternativa también económica diferente a la que pueden encontrar con las ventas ambulantes. El próximo 28 de noviembre del año 2017, la Subsecretaría de Espacio Público realizará el foro de emprendimiento. Esta actividad la realizamos todos los años con el propósito de motivar la formalización económica de los venteros. Con ello se busca que ellos dejen la calle como una alternativa para su desarrollo económico y puedan formalizarse. Con ello contamos con una gran participación de la Cámara de Comercio, la DIAN, ESUMER, desarrollo económico, participación ciudadana. Corfolíder este año es una corporación que trabaja para el liderazgo en Antioquia. Nos va a permitir un coaching, quien va a hablar del desarrollo personal y el desarrollo familiar, pero sobre todo de cómo impulsar empresarialmente y motivacionalmente a las personas que hoy ocupan la calle para que salgan de ella y puedan buscar otra alternativa desde la formalidad para obtener sus ingresos y poder hacer desarrollo adecuado de sus proyectos de vida y sus perspectivas económicas. El Fono de Emprendimiento lo realizaremos entonces el próximo 28 de noviembre del año 2017 en la sede del Club de los Rodeos de la Ciudad de Medellín. Estaremos a partir de las 8 de la mañana, allí contaremos con plenarias muy interesantes donde van a estar diferentes instituciones, tanto de orden gubernamental como de carácter privado que trabajan especialmente por el tema del emprendimiento y el desarrollo personal de las iniciativas sociales.